Yo he recibido al señor Canán a instancias, no de Romulo León, que no tenía nada que ver con su presencia. Romulo León se ha incorporado después en una segunda conversación en la que efectivamente se intentó o se me pidió que yo gestionara una cita con el presidente de la República, cosa que no hice. Y el presidente, estamos hablando febrero más o menos, cuestión que no hice, si es que el presidente no lo recibió en aquella oportunidad. Eso que quede bien claro. También quiero precisar que en la conversación que yo no estuve, en ningún momento ha habido ningún hecho irregular, ni fuera de lugar, ni lo hubiera permitido. Estas conversaciones o esas atenciones que uno tiene que brindar como primer ministro, las hago usualmente con inversionistas extranjeros o peruanos que están interesados en invertir, en desarrollar proyectos que sean de interés del país. Con todos tengo el mismo nivel de tratamiento y de respeto mutuo. Se suele explicar las condiciones de estabilidad jurídica y económica del Perú. El Perú es un país que está sin duda muy de moda, atrae inversiones y nosotros tenemos que exponer estas cosas. Como digo, nosotros somos los ministros de Estado, que según sea el tema de interés, son derivados a tal o cual ministerio o acude a un ministerio directamente, o usualmente pasan por la presidencia del Consejo de Ministros o inclusive por la presidencia de la República, según el caso. Es público y notorio que el señor presidente de la República, también como es natural, recibe a una serie de inversionistas que vienen y que nosotros los acogemos de la mayor buena fe. E inclusive, tengo entendido que en algún momento llegaron a tener una reunión en Palacio de Gobierno, si no me equivoco, puede haber sido a fines de abril, pero esa reunión yo no la gestioné, no la solicité, no la tramité, no tengo nada que ver con esa reunión. Esa gestión que se menciona como para que yo realice, yo no la realicé, precisamente en rechazo a una presencia que estimaba que no era prudente. Por tanto, tienen que tener la certeza que el gobierno, en la reacción correcta y rápida que ha tenido, está en el camino adecuado. Es decir, denunció de inmediato ayer a los implicados, ayer mismo el fiscal formalizó la denuncia, el juez instructor abrió instrucción con orden de detención y la detención está vigente. Se está tramitando, entiendo que ya se tiene la autorización judicial de cerraje de la puerta de los lugares donde puedan estar estas personas. y confiamos que en el transcurso del día estén presos y bien presos. Eso es lo que corresponde en este momento. Todo lo demás, en lo que nosotros respecta, estamos llanos a responder, nadie se corre de nada, estamos aquí para aclarar y responder todo lo que sea. Gracias por ver el video.